Tu amor es inigualable, tu amor es incomparable Tu amor son como pétalos de rosas que secan mis lágrimas con suavidad Son esos pétalos que curan mis heridas Y tu amor es como ese manjar exquisito Que llena mi boca y que cambia ese gusto amargo al clamar En las dos, seis palabras al cantar En las dos, seis palabras al cantar Dame tu sol, dame tu calor Y para que mi vida se llene de luz Y en mi corazón y en mi alma Se derrame ese fuego santo por ti Dame tu sol, dame tu calor Y para que mi vida se llene de luz Y en mi corazón y en mi alma Se derrame ese fuego santo por ti Tu amor es inigualable Y tu amor es incomparable Y tu amor son como pétalos de rosas que secan mis lágrimas con suavidad Son esos pétalos que curan mis heridas Tu amor es iniguales con suavidad Tu amor es como ese manjar exquisito Que llena mi boca y que cambia ese gusto amargo al clamar En las dos, seis palabras al cantar En las dos, seis palabras al cantar Dame tu sol, dame tu calor Y para que mi vida se llene de luz Y para que mi vida se llene de luz Y en mi corazón y en mi alma Se derrame ese fuego santo por ti Dame tu sol, dame tu calor Y para que mi vida se llene de luz Y en mi corazón y en mi alma Se derrame ese fuego santo por ti En las dos, seis palabras al cantar 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 Dame tu sol, dame tu calor Y para que mi vida se llene de luz Y en mi corazón y en mi alma Se derrame ese fuego santo por ti Se derrame ese fuego santo por ti La, 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 la